¿Qué pasó con el fantasma del descenso? ¿Qué pasó con la gallina de San Lorenzo? ¿Nadie quiere venir a la bombonera? ¿Preguntar a los putos de la Avellaneda? ¿Qué pasó con la gallina de San Lorenzo? ¿Qué pasó con la gallina de San Lorenzo? ¿Qué pasó con el fantasma del descenso? ¿Qué pasó con la gallina de San Lorenzo? ¿Nadie quiere venir a la bombonera? ¿Preguntar a los putos de la Avellaneda? ¡Vamos Boca Junior! ¡Sabe que yo te quiero! Siempre voy con vos un sentimiento Acá está la doce, la que siempre te acompaña, la que está en la buena y en la mala ¿Qué pasó con el fantasma del descenso? ¿Qué pasó con la gallina de San Lorenzo? ¿Qué pasó con la gallina de San Lorenzo? ¿Qué pasó con la gallina de San Lorenzo? ¿Qué pasó con el fantasma del descenso? ¿Qué pasó con la gallina de San Lorenzo?